Vale, chicos, ¿qué pasó ayer? Para quien no lo sepa, nos pasamos el ojo, el acto 3, pero cayó un grande, cayó Cacibipi. Lo bueno es que al ser Cacibipi tienen reemplazo, chocas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabéis, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, hay una multitud de muchos perfiles, ¿vale? Da igual, cuantos mueran son legión, van saliendo de aquí, de allí. ¿Vale? Entonces, bueno, como vamos a lo importante, pues voy a ir con la main account, ¿vale? El choquitas, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, llevamos el mismo equipo. Estos tienen recuerdo, porque, claro, llevan muchos actos ya jugados, ¿veis? El tanque tiene 10% de daño, 5% de resistencia a la muerte, resistencia a los mermados, o sea, llevan tres recuerdos. Lo malo es que el choquita no lleva ni uno, gente, ¿vale? No tienen ninguno, porque lo acabamos de meter, y entonces es lo que hay. Pero todos los demás sí, ¿veis? Y esto es una pequeña ventaja, tampoco es algo importantísimo, pero es una pequeña ventaja, y obviamente juega a favor, ¿no? De nosotros, pero bueno. Acto 4, señores. Este acto yo ya me lo he pasado, ¿vale? Os lo comento. Me lo he pasado ya, pero no lo he jugado en stream, lo he jugado, lo he grabado. Lo jugué, lo mateo, os lo enseñé y tal. Vamos a verlo. No me parece tan difícil como el ojo, por lo menos con el equipo que yo fui me lo pasé, ¿vale? El que no ha jugado es el 5, y el 5 no sé ni lo que hace el boss, es que ni lo he visto, tampoco lo he querido buscar porque no quiero spoilearme. Vamos a ver si nos podemos hacer el acto 4 y el 5 hoy, ¿ok? Así que venga, vamos a empezar. Al lío, traidor, cállate la puta boca. Vamos allá. Bueno, la otra. Bueno, la otra, tú. Vale. Ponemos... Tirar a puerta a Borja, porfa. Ponemos... Está venido Borja, gente. Se ha puesto la para ladrar. Va a dar igual que pongamos, yo creo. Esto mismo. Esto mismo. Solo tengo eso, vale. Vamos a ver, chicos. Estos son los objetos que tengo, ¿vale? Habilidad de tipo de distancia, 20% de daño. Al fallar... Vale, 20% de daño está bien aquí. 2% de duración... ¡Ojo! Al infligir... ¡Oh, qué bueno! Gente, mirad. Cuero de navajas. 2 más de duración cuando infliges sangre. Sangrados. Vale. Perforación de resistencia, 20. Al recibir un golpe, obtiene... Elimina un 5% de veces las enfermedades. Si la llama por encima de 75, mayor que 75, menos 2 de velocidad. Esto es para el tanque, gente. Que es el que mete las mermas, ¿no? Con el... Con el... Con el bramido. Vale. Resistencia que lo muevan, 33%. Cuando sufro un desplazamiento, obtiene más uno. Se lo pongo a este también. No queremos que lo muevan. Bueno, ¿esto se lo pongo a él o se lo pongo al de atrás del todo? Gente. Es que tiene 53. Tampoco es tanto. Va a ser fácil que lo muevan. Y alante... El tema es que alante sí que nos vamos a mover muchas veces con él. De vez en cuando igual si te echan para atrás te mueves con el escudo. No te molesta. Esto es otra historia. El otro sería el tanque, pero creo que no lo voy a hacer. Y al saco no se lo podemos poner porque está todo el rato desplazándose. Y luego tengo esto. Si equipas un objeto manchado... Mirad esto, gente. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Mirad esto. Esto es curioso. Mirad. Atentos a esto, ¿vale? Atentos a esto. Espera, espera. Mirad. Impulso oscuro. Menos 33% de resistencia que te muevan. ¿Vale? Ok. Se lo pongo. Pero aquí me han dado esto. Palabras penetrantes. Si equipas un objeto manchado, ¿vale? Este. Al golpear obtienes cura 4. Pero me bajan un 33% de la vida máxima. Con lo cual, de 47 vidas, tengo 31. Pero cada vez que golpeo, me curo 4, gente. Y le puedo poner town y pegar contraataques. Lo podemos probar. Es como para no llevar healer, ¿eh? Un poco. Voy a probarlo. Venga, vamos. Retribución. Hostia, teniendo en cuenta que llevo lo de veneno, gente, voy a ponerme esto, yo creo, ¿eh? Cosecha o troceado. Voy a ponerme el troceado. De primer objeto. De primera mejora. En vez de los venenos. Vale, retribución y troceado, ¿vale? Vamos allá. Vamos al lío. Señores, aumenta el almacenamiento de vendajes, restauradores 6 por acumulación, 100% de exploración de cubiles de criaturas y oasis, vale. Vamos a la tienda. Llama. Vale, lo voy a pillar porque no me quita velas. Perro. Dos de laudano. Ahora hay que ponerle comida al tanque, yo creo, ¿verdad, gente? Llevando este ítem habría que poner comida al tanque. Compro esa comida, compramos el whisky, compramos el pan también. Esto habría que comprarlo, uno aunque sea. Y no sé si comprarme algo más. Creo que no, no voy a comprar nada más. El de comida, gente. ¿Me llevo el de comida? Yo digo sí. Yo digo sí. Vale, si llevamos más de 10 de comida, 10% de determinación, ¿vale? Y aumenta la acumulación de comida, que eso está muy bien, porque así la comida se acumula un poco menos. Vale, ahora vamos a poner rositas. Eh, espera, me falta algo por comprar. Esto. Vale, ya está. Vale. Al lío, señores. Whisky, barril. Vale. Ha rentado, ha rentado, ha estado muy bien. Canciones de baladas. ¿Entre quién y quién? A ver. Se lo voy a poner el choquitas, pero como baje me destroza. Igual se lo pongo al saquete y a este, gente. Mejor. Bien. Pues tiro el barril aquí, eh. Bueno, no, mejor una con este. Que lo suba un poco a 8. Ahora, ahora al ser la primera no va a salir ninguna amistad, eh. No os preocupéis, no va a salir nada. Vale, y ahora comida aquí, porque este tiene 31 de vida por lo que lo hemos puesto, con lo cual ahora va a tener 40. Ahora ya se maquilla un poco, ¿me entendéis? Y esta comida me la guardo, gente. Luego tenemos también cuentas sagradas, tenemos esto que a dos objetivos le quitas, tres los pone amistad, todo esto lo guardo, ¿vale? Y vamos a poner lo último y go, para adelante. Señores. Listos, vámonos. Empieza el acto 4. Exterminio... Uf, de resistencia me lo deja a la muerte. Más 25 rutas seguras, evita la torre vigía. Este. Vamos, chicos, empieza ya, Acto 4. Hoy hay que acabarse el puto juego este. Vale, tenemos que evitar la torre vigía. Vamos para el cubil. ¿Dónde está la guarida? Aquí. Vamos para el cubil. Uf, uf, acto 4. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tengo ganas, ¿eh? De hacer este acto, reventar al puto bicho de mierda este y luego al quinto. Joder, este yo los odio a todos, macho. Vale, 6, venga. ¿Alguna pista sobre el final? ¿Qué pasa, guapo? Yo ya sé lo que hace el boss final, gente. Os lo puedo contar si queréis, lo que hace. Yo os lo cuento si queréis, si no me importa. O sea, yo me lo he pasado ya el boss final. Pero si queréis, no digo nada y es una surprise. solo diré que el ojo me parece más difícil que el 4. Lo maté a la primera, eh. Cuando llegué lo maté a la primera. Hostia, tengo que cambiar esto, eh, gente. Tengo que quitarle esto y poner el de los venenos. O sea, es difícil, eh. Es difícil, es difícil. Pero que es más difícil el 4, quiero decir. Vale, vamos a ver esto. Cuando yo pego me curo. Vamos a ver. 8, 4, 3, 4. No está tan mal. Gente, no está tan mal, eh. El tema es que si te meten un ostión de estos que te destrozan, tienes 40 de vida máxima, ¿sabes? Realmente está bien porque cada vez que contraatacas, imagínate que te mete una hostia que te mete en el umbral de la muerte, ¿vale? Te baja, pero tú golpeas, te curas, te levantas tú solo del umbral de la muerte. No está tan mal, eh. No, no lo veo tan malo, eh. Ahora por ejemplo aquí, pum, remate, curado. Y estás tornando cuidado de los dos a base de Geal, eh. Oye, no está mal, eh, gente. A mí me gusta, eh. ¿Cuánto me he curado? ¿Cuánto me he curado en dos turnos, gente? 12, ¿no? Coño, 12 en un par de turnos, cuidado, eh. Le voy a dar turno. Le doy turno de nuevo a él para que ponga un town y vuelva a curarse. Es que ha estado de puta madre, tío. O sea, yo lo veo... O sea, es cierto que pierdes un 33% de tu vida, pero... joder, macho, te estás curando todo el rato, eh. Es que no le tienes que curar a él prácticamente nunca. Ya está full... Es que está full vida. Y te está quitando venenos y mierdas. Está muy bien. Me está gustando, eh, a mí esto. Está de locos, eh. Yo creo que el único inconveniente de esto son las hostias gordas. Cuando me venga un bicho y me haga ¡pum! 40. Es que no... No le baja la vida, tío. Va flying este hombre. No le baja la vida ni para atrás, Julio. Ahí le tienes, eh. Cuidado con eso. Está cegado, tío. Ya bueno, me tanque. Ahora no va a golpear porque no tiene taun. O sea, no tiene para golpear. Vale, voy a quitarle a este estrés. Y ahora me lo vuelvo a poner. Está guapísimo, está guapísimo. Malaise, measured and steady. ¡Que las geas lo hace crítico! ¡Que las geas del trinque pueden hacer crítico, loco! Bueno, hasta aquí el gameplay. Hasta aquí el gameplay. O sea, a ver, yo sé que las geas se hacen crítico, pero lo del trinque estoy flipando, vaya. Eh... Vale. Vale, pues ya está. Vámonos. A ver, me tengo que quitar esto. Dame un momento, gente. Vamos a quitarnos el más-más y nos ponemos la supuración, ¿vale? A ver. Estoy pensando en ponerme más ataques, pero es que en realidad no puedo. La cuna gea del trinque te haga crítico, mamma mía. ¡Mamma mía! Debería pegarle. ¡Mamma mía! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo más importante para darle vida son las comidas Lo demás no funciona ¡Suscríbete al canal! La otra manera sería cambiarle el camino Y ponerle de vanguardia en el segundo lugar Pero no creo que rente, gente Ahora mismo no Llevando la compo que llevamos nosotros no Estamos que está bien 40 de vida tampoco es poco Es muy difícil que a mí me metan una hostia De más de 40 en este juego Y más al tanque Que siempre anda con protección Ahí uno queda 75 de vida máximo Pero no es un impulso oscuro Es... Una baratija Inolvidable O sea, quiero decir Tendrías que quitar Esto Para poner esa Esto es lo que importa Que dé vida Y esto no hay ninguno que dé vida Si no estaría hiper roto eso Pero mira, puedo hacer esto, gente Mirad lo que hago, ¿vale? Hago esto Ahora me pegan todos a mí, ¿vale? Eh, se viene, ¿eh? Me pegan Me va bajando la vida Me pegan Me va bajando la vida Se muere Se come en el cadáver Bla, 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 bla ¿Vale? Y ahora yo le doy turno, por ejemplo, ¿no? Por enseñaros una cosa, mira Le doy turno Y claro, me faltan 29 Tengo 29 de 40 de vida Pero yo hago esto Soy mi propio healer Mi propio jefe Mente de tiburón Vuelve wrong Eso sí, se nota Que tengo 40 de vida No como antes La vida me baja rápido No lo mismo tener 60, 70, 80 Que 40 Vale Pero está bien, me gusta Más adelante igual encontramos otro que sea mejor Pero bueno, también es cierto Que al ser así, podríamos incluso Quitarles Geals a los otros personajes Y que cure solo uno ¿Me entendéis? Habría que pensarlo A lo mejor eso Porque ya no tenemos que curar el tanque prácticamente Alguna Geals se lo puede tirar, pero Igual nos podemos quitar una para meter otra habilidad Por ejemplo, nos podríamos quitar la Geals De esta Esa Y ponernos otra cosa El tema de que necesitamos Si acaso El que pone Resistencias Del médico brujo Yo que sé Del médico de la placa Pero bueno Tampoco lo veo tan necesario Vale Tengo... ¿Cómo está el mapa? Voy a tirar el telescopio Creo, para ver esto Necesito verlo ¿Hay alguno que me dé comida? Necesito comida Objetos de posada Hombre, los objetos de posada También me vienen bien Había pillado los objetos de posada Después del Darkest Te veo un poco cansado ¿Estás bien? Después de esto y el Darkest Te veo un poco cansado ¿Me ves cansado? ¿A mí? ¿A mí? Yo estoy bien No sé Ni puta idea A ver, gente Tengo que ir Sí o sí Derecha Si quiero ir a la guarida ¿Vale? La que explota Dots es God Pero eso en posición 3 Es lo malo No, no, no No me gusta a mí El que explota Dots Mientras tengas un equipo Que aguante Explotar Dots Es bueno solamente Para las DPS Rays Y no El DPS Rays Se vino en el En el ojo El boss este que viene No es una DPS Rays Creo Me ves todo emocionado El chat Te ves cansado No sé Yo no me veo cansado Ni creo que esté cansado Hoy Ni estoy haciendo Un stream cansado Cansado estuve ayer Pero porque no dormí Os lo dije Hoy he dormido de puta madre Pero no sé Yo no me veo Yo no entiendo Si me ves cansado Vale, vamos al lío Va Dame con todo Dame con todo en la cara Dame, dame Dame, dame Dame, dame Tascar Vale Vale Toma Eh, vais a pegar Alguno Tanque O que Por favor No, nadie pega No, nadie pega Pues toma Gilipollas Dame, dame, dame Dame, dame Dame que me cure Pum Dios Fulge al cabrón Vale, voy a tirar un Para curarme 12 El cadáver cuenta El cadáver El cadáver cuenta Cabrón Anuncia DLC Para este juego Hombre, a ver Ha salido hace Cinco días Si anuncian Un DLC Ya Igual Están trolling ¿No? Vamos a esperar un poquito Vamos a ver Dentro de a lo mejor Dos mesecitos Muchas gracias Garcipaldis Muchas gracias Ni que esta gente Fuese Capcom ¿Sabes? Que te saca el Resident Evil Y te dice que ya hay un DLC Y te lo mete en el disco Y luego te pone un parche Para activarlo O sea Tampoco os calentéis Coño Ubisoft Pase de temporada De todos los DLC DLC 1, 2, 3, 4 En verano Otoño Invierno En plan Hijos de la gran puta Muchas gracias Tino Por lo mejor Hace 10 meses Muchas gracias Punto Punto Y punto Vale Pues ya es de Azarug Bienvenido A ver Yo te digo una cosa Después de darle tanta caña Al Darkest 2 Que seguramente me lo pase hoy Y si no me lo paso hoy Me lo paso mañana He jugado gente Lo voy a ver Cuanto he jugado al Darkest Creo que tenía 60 y pico horas ayer He jugado 70 horas 71 horas he jugado gente Al Darkest Y todavía no me lo he pasado Eh Bueno Bueno Ahí está Son bastantes horas Y me quedan todavía O sea que todavía Todavía le queda Recorrido al juego Y seguramente luego Después de jugar Todas esas horas Podrás echarte más Sacando las skins Otras run Otros personajes Al 2 Jugué 250 horas Pero Al 1 Perdón Pero el 1 Tiene DLCs Tiene Grinson Core Y es más difícil que este Muchas de esas horas No es porque el juego Sea largo Sino porque me mataban Y lo volví a intentar A deliberate And methodical Appliance Of harm Y en eso mueren Puto Dejad de moverme Coño Pesaos Me da por culo Uh Gente La cuchilla Solo para perforación Pero bueno Está bien Necesitamos El bueno es el otro Pero bueno Oye Una cosa más Vale Todos quieren ir A la mano Pero no podemos ir a la mano Que tenemos que ir a la guarida Por el boss Vale Combate y vela No hay nada más Está bastante bien ¿Cómo vamos de hueco? 12 de 28 Vamos bastante bien La verdad Gente El sobrinillo De uno del chat ¿Os acordáis este boss? El que viene ahora Es el sobrinillo De uno Decía Es mi sobrino Y yo le hacía Revesexo Al sobrino Por delante Y por detrás Era A ver Voy a matar a este El primero Yo creo Mientras voy tanqueando A estos Voy a ir envenenando A los delante Vale Joder Que pesado Con moverme Tío Muévete Vale Town Lluvia Magnesio Mierda Están entrando atrás Vale Joder Que pesados 6 2 Vale Por ejemplo Ahora Que estoy un poco Jodidillo Vaya Ostia Ahora por ejemplo Que estoy un poco Jodidillo ¿Veis? Ahora si gente Retribución O sea Bramido Ya está Y Full Geal Me cura yo solo Y ahora pongo una retribución Y me vuelvo a seguir curando Con cada hostia Es que está muy bien La verdad que está de puta madre Me gusta Uy Y si me toca un turno más Pues va Me curo Vale Enchúfalén Y ahora pepazo Y me curo más Boom Gorthy Cabrón Vale Curaciones otorgadas Se lo podríamos poner a este De momento De momento Hacemos 15 menos de daño Pero curamos más Cuando diremos esto Tampoco lo necesito La verdad Vale Guardida Gente Vamos Vamos allá Bueno pues primer mapita Señores Vamos allá A por el boss A ver si nos suelta algo guay Ojalá caiga el ítem ese De los turnos Estuvo guapísimo Ayer lo de los turnos Que pena al final Lo de que muriese uno Venga Sajea Si es que luego me pegan Menos de lo que me curo Tío Es que no tiene sentido Oh No le ha entrado nadie En la quemadura Tío En serio A ver si está muerto Ya Vale Pues pepazo A chuparla Encima es que pega El cabronazo Con el escudo Es que tirarte un venenito De estos Para eso simplemente Vale Ya sé Joder Que pesados tío Con la puta angustia La angustia me está dando A mi verte cabrón Joder Tom El pecho El puto saquete Se ha hecho titular Del equipo gente Es ahora mismo El Messi Del equipo Imprescindible El hijo puta Le voy a meter A la cabra Y aprovecho Esto es que no Si que le debería entrar Joder Con la puta resist A la quemadura Uy Ha bufado una cabra Cuidado Esa cabra viene con peligro Viene bufada Tócame la guitarra Eso dijo ella A ver gente No necesito vida Voy a meterme una Estaría bien eliminar Ese cadáver Ya está eliminado Que es tan bueno tío Lo de eliminar un cadáver Y meter peste A los dos de al lado Porque no solamente vale Para peste Que ya es bueno Es que te quitas un cadáver De un turno Y encima pones peste Y no te quita vida Que todas las habilidades De este tío quitan vida Es que es muy bueno Ese golpe Muy muy bueno Vale aquí por ejemplo Me pongo town Y ya está Y que me pegue a mi Mientras me curo Se viene Se viene No Se lo ha comido No 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 Como le estoy poniendo Gente Me encanta Me encanta mi tanque Gente Es la polla Está guapísimo Vamos allá Chicos No puede ser El anillo Y los cuchillos A ver Molaría más que fuese lo otro El de veneno Que mete más dos Pero igualmente Es lo mejor Que puedo pillar Yo creo Hasta que me salga eso Si es que me sale Y Ah El trofeo de inventario Que mierda Si fuese el otro El de veneno O sea el de fuego Me gustaría más Bueno el de fuego No te lo puede dar este No gente El de fuego Solo se pilla En el En el bibliotecario Supongo ¿No? Voy a poner un poquito Esto para quitarme Hacerme hueco ¿Qué item tiene este? Lo del taunt Mira esto gente 800 le voy a poner De defensa Voy a usar la mierda Esa No lo quiero Para otra cosa Vale Me pega Le pego Me curo Me pega Le pego Me curo Voy a tirar esto Para no Usar esto Gente Es que no me gusta Usarlo con el látigo Con este si Porque por lo menos Le mete un poquito más Y le mete el veneno Pero vamos Con los suyos Usarlo con esto Con este Sobre todo con este Porque imaginan Ese escudo Le hubiese metido Una payazo de hostia Que flipas Me ha vomitado Me ha vomitado Gente Me ha vomitado Que se nos muere Que se nos muere El mongolo este Habría que curarlo Tanque Tiene que venir Para adelante Y poder meter La septicemia Ahí está Pum Let's go Eh Quieto para Vale Voy a ir Para adelante Yo ahora No, no hace falta Me he movido ya Eh, no sé Yo ya Gente Este equipo Con este equipo Yo ya Es que meto palizas O sea No tiene sentido Es que no lo paso Ni mal Ya Es una cosa De locos Esto El tanque Fulvida Ahí le tiene El tanque ha venido Pues porque tenía que venir Pero si se hubiese quedado en casa Pues, ¿sabes? Ha venido porque tiene que hacer el KS El tanque se pone al lado Con una silla Y una revista Igual, ¿sabes? O sea Bueno, a ver Cuchillitos Señores Esto fuera Y esto fuera Y espérate Porque claro No tengo ningún objeto nocivo Todavía, ¿verdad? Qué pena No tenerlo Vale, pues De momento No me voy a poner esto Gente Porque es tontería ¿Vale? Si me lo pongo Y no tiene ningún nocivo No hace nada Esto Esto es para luego Entonces me pongo Los cuchillos Si el objetivo Tiene veneno 15% de crítico Al dar un crítico Te curas dos Y si resiste El veneno Tengo una opción adicional Nunca me la va a dar Porque nunca lo van a resistir Gente Y luego me voy a poner Pues yo creo que me voy a poner Esto Para tener 20% más de daño Es que El cuchillo ¿Para qué le quiero? Perforación Teniendo en cuenta Que ya llevo 33 Eh Los cuchillos son nocivos No te cuentan, chicos Esto no funciona así Como vosotros pensáis Se equipa Un objeto nocivo ¿Vale? O sea Supongo que Aparte que tengo dos huecos No puedo hacerlo No sé si lo entendéis O sea Tú no puedes hacer esto O sea Mira A ver Os explico Para que lo entendáis Yo pongo el cuchillo ¿Vale? Bien ¿Y ahora qué pongo? Esto Porque esto es lo que hace daño Esto es lo que queremos ¿Vale? Entonces si pongo esto Estoy perdiendo esto Entonces tú lo que quieres Es hacer esto Quitarte el cuchillo este de mierda Y ponerte un nocivo aquí No sé si me explico Esa es la táctica Eh Hombre Ponérmelo así Yo creo que es trolear Pero bueno Si vosotros pensáis que sí A mí esto me parece un troleíto guapo Guapo Queremos un objeto Un objeto nocivo ¿Los hongos son nocivos? Espérate Es verdad Que tenía unos hongos Lo tengo Es verdad Menos mal que me lo habéis dicho Pues no me acordaba Que tenía hongos Pues venga Vámonos Ya lo tenemos Tengo honguitos Le voy a comprar la tienda Pero bueno Tengo honguitos Pues ya está Ya está Ya se ha acabado Entonces ahora Ahora lo que quieres hacer es esto Esto Ahora sí veis Objeto nocivo Esto es lo que quieres hacer Obviamente el objeto no lo usas Obvio cabrón Objeto nocivo Los cuchillos dorados son nocivos ¿Son nocivos los cuchillos dorados? Hostia, es verdad Son nocivos Y no lo había pensado nunca Espérate un momento entonces A ver, vamos a probarlo Si el cuchillo dorado es nocivo La verdad que no me había fijado Lo que queremos de todas maneras Gente, es un objeto que se llama No lo puedo ver desde aquí, ¿no? El objeto Aquí no me sale ningún menú Para verlo, ¿no, gente? No Daría guay que saláis aquí el El este de objetos Hay un objeto que es el que queremos realmente Que es un Es un bote así Es un botecito así Amarillo Que contiene la esencia más tóxica del mundo League of Legends ¿Vale? Y si nos lo ponemos Pegamos dos más de veneno con todo Ese es el que queremos Sudor del olero Casi, casi Vendría a ser eso Tío, pero no me había fijado yo Que el cuchillo era nocivo, tío La verdad que nunca me había fijado Pues ya, mira Otra cosa más Que aprendí A ver Sí Funciona Pues mira Ya no hace falta que nos equipemos un nocivo Gente Ala Perfecto Podemos equiparlo cuando salga la polla Con el Mejor, mucho mejor Mucho mejor Ah, nos falta el Nos falta lo que os digo El El frasquito ese De League of Legends Me ha salido una vez solo, ¿eh? No me ha salido nunca más También te digo que si me dan el de Si me dan el de doble turno No te digo que no, ¿eh? ¿Refieres a este? No Eso es un objeto Me refiero a una baratija ¿Se va a morir esta mierda? Ay, no se muere, tío Se muere ahora la siguiente Vale, le voy a Le voy a comer el pito, gente Poco me he curado, ¿eh? Poco me he curado yo ahí, ¿eh? ¿Este? Ese Ese es Ese es el objeto Ese es el que quiero Y AhSoico Y Ese es el objeto Bien Estás muerto Muerto 12 Vale, no me gusta ese Es el de que Te puedan stunear menos Pero recibes daños Y te stunean, no me interesa mucho Sin embargo si me interesa Puede ser esto, gente Vale, vamos Bueno, primer tramo Superado y fácil Con el boss y con todo, gente Vamos a la posada Vamos a las amistades Mira, mando un whisky Vamos a las amistades ahora Vamos a trabajar un poco En los talentos, tal Nos vamos a la siguiente El ítem ese que decís Entonces salen los acaparadores Habéis dicho Pero no me puede salir en un boss A mí me salió de un boss, ¿no? Audaz A ver No está mal Quiero decir 10% de daño Para siempre Al inicio del combate Te pone un corazón Pero no de la ronda Del combate Solo te va a poner un corazón De hacerte daño Y al esquivaros Tienen menos uno Cuando tiene evasión Y esquiva O sea, es bueno Pero al principio del combate Te comes un corazón Pero bueno Te da un poco igual Porque siempre al inicio del combate Vas con Con tanque, ¿no? O sea, con escudo O te pones tu escudo Pero bueno A ver, gente Vamos allá Entonces Hemos quedado que Vamos a ver Cómo van esta gente Le voy a darle el whisky Hostias Que el choquitas Mira cómo se lleva con este Le voy a darle el whisky Al saquete, gente Yo creo No, al saquete no Al otro A este Menos mal Tío, es que si lo doy a este Y falla Está en la mierda Bueno, pues nada A la puta mierda A ver Dos de estos Todas las parejas de héroes Un festín gozoso Todos pueden comer Con la comida normal O sea, estos Menos dos es tres Y todos ganan Hostia, este era buenísimo ¿No? El festín este Porque no solo actúa una vez Creo, actúa varias ¿No? A ver Buah, es la polla esto, eh El festín este Es Dios Y no puede salir negativo, tío Rebebebe Gracias por todo Un besito Donde todo ya sabemos G4 Greftar y Adán Muchas gracias, loquete Eh, muchas gracias, Cibor Gente, el cinto de la Tal 45% No se lo voy a poner Yo creo que no Tampoco 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 Probabilidad de vínculo positivo Gente 40 Por 6%, yo creo que sí Ojo con esto 20% de los precios De las baradijas Objetos de combate Objetos de diligencia Objetos de posada A la larga es bueno Voy a comprar los dos Me lo equipo Y me voy a quitar Esto Me voy a poner 95 equipos de inventario Más 4 de botines de reliquia Habría que ponerlo también Me quito este Vale Vale Me he quedado sin dinero ya Y ahora Ahora me cuestan menos las cosas ¿Veis? Voy a pillarme el whisky Y nada más, gente Me voy a pillar Porque quiero ir a Al médico Ahora Vale Venga, jefe de maestría Posición firme Bramido Cosecha Tornada inspiradora Y La bomba de veneno De delante Vale Luego ya me subo la otra Vale Vale, y ahora Esto me lo guardo Vale Comida Tenemos que pillar Mucha comida Eh, gente Lo haré Tengo que pillar 10 de comida Para lo de la determinación Lo haré más adelante Me quedo con este bollito Que tengo aquí Y luego Vamos a hacer un vistazo A como están las cosas Porque aquí hay que arreglar Algunas cosas Hay que arreglar esto Va muy mal Vale Y luego este Creo que tiene casi Vínculo con uno Y es el que estaba 15 Ah, mira Choquitas con este Aquí hay un vínculo Let's go, gente Vámonos Al enredijo Let's go Pasión Uf Esta es la hostia Gente Por si se curaba poco El tanque Let's go Vamos allá Entonces Si quiero ese trinket Según vosotros Que sois información siempre Fiable y concisa Porque si ya sabéis Que siempre hay que hacerle caso Al chat de Twitch Hay que ir Al acaparador ¿No? A buscarlo Pues no hay ni uno De momento Estará escondido Voy a ir al hospital Derecha Y luego a la guarida Hasta el final, gente Hostias, gente Que putada Si voy al hospital No puedo ir a la guarida Mira, hospital Pin, pin, pin Ningún momento me dejas ir aquí F A ver Vamos a echar un vistazo ¿Realmente necesito ir al hospital? Eh, sí Sí No, no, no Esto es a distancia En realidad no Podría ir Pero en realidad Si tengo que elegir Entre hospital Para quitarme una mierda Que tengo O vos Elijo vos, eh Vale ¿En el porculio Te puede salir, gente? Es peculio, eh Siempre digo porculio Porque me apetece a mí ¿Sabéis si te puede salir En el perculio? Debería salirte En el porculio, ¿no? Gente Debería salirte O sea, podría Hay chance Ahí te sale cualquier cosa No ¿Seguro? Siempre O sea Yo he ido muchas veces Y me han salido legendarios Ahí El tema es que si El porculio Te puede dar Un legendario Típico Específico Por así decirlo Y hay algunos que no No sé Esto debería valer Voy a ir para allá Igualmente renta Ir para allá, eh Gente Porque En el peculio Te dan cosas siempre Más o menos buenas Y ahí es donde me cayó Ayer la brújula esa Del doble turno Donde me cayó Lo del regen 90% 10% de estrés O sea Ahí salen cosas guapas Siempre O suelen salir cosas guapas Luego los enconos Sí chicos Ya lo sé No sé si habéis visto Pero hay Hay para quitar moridas Tranquilos Tranquilos O sale el sampler a morir El sampler no sale En el porculio El sampler sale En los estudios académicos Es distinto El enemigo se fortalece Y se fortalece El enemigo se fortalece Hacen los enconos Subir la dificultad del juego Y si pillas 4 Te sube la dificultad del boss ¿Qué aparece el healer ¿Qué ha llevado gente? Diréis ¿Quién es el healer? Este señor es el healer Va full healer Esa es su bull No lo parece Pero lo es Aprovechando el prime Para Diablo 4 ¿Queréis ver cómo se cura? Veamos cómo se cura ¡Pum! ¡Muchas gracias a Candres! Muchas gracias Deloquete Bienvenido ¿Cómo es el cuarto boss, Reve? Pues... Un bicho feo Feo, feo de cojones Ahora lo veréis Solo os voy a decir Una cosa del boss 4 Porque no quiero haceros spoilers Pero Solo os digo una cosa Hay que matarle 3 veces Yo cuando lo vi Dije Me cago en tu puta madre Noo 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 Gracias por ver el video. 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 Es un healer extraño, que cura voces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un girón de decencia. Un girón de decencia. Disipa uno. Disipa... Uno. De alabanza. ¿Qué coño es la alabanza, tío? Lo he visto en algún bicho, pero no me acuerdo lo que es. Lo que se ponen los cósmicos. Ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Ya me acuerdo. Nunca le he prestado atención, la verdad. Voy a ir a ver... Voy a ir a la iz... Voy a ir al medio. Para quitarme el encono de aquí. Aunque luego me lo pongo otra vez, pero bueno. Los cósmicos son los que cuestan chistes, pero son del espacio. O sea, son cómicos de fuera de la Tierra. Cósmicos. ¿Dios, el médico? No, voy al boss. Al médico iré más adelante, cuando tenga más enfermedades. Porque ahora no me merece la pena. ¿Para qué viene al médico ahora, gente? Si luego me lo van a... Si luego voy a tener que ir de nuevo, cuando tenga más enfermedades. Mejor voy en el último mapa y ya está. Pero no me lo van a... Pero no me lo van a... El médico iré más adelante. Los resultados de la Tierra son más rápidos. Los resultados de la Tierra son más rápidos. Agárralo en la que me crece Como mola, ¿eh? Me voy a curarme 5 en vez de 4 Ojo, ¿eh? Como se cura 5 el tío Vale, guarida Luego, sampler Gente, esto es un sampler, 100% Oasis Combate Combate Y guarida Ok, full izquierda Vamos allá ¿Os habéis fijado los bichos estos? Tienen como la cabeza al revés o algo así Y están sujetando su cerebro en la mano, gente Es que no estoy seguro si esto es el cerebro Y esto es la vejiga O esto es la vejiga Y esto es el cerebro Pero está solo No sé Algo es un huevo Bravo Bravo Habéis visto Habéis visto el meme que ha puesto hoy en Twitter, gente Del Dark Es muy buenísimo Es buenísimo Mami, Darkest Dungeon has launched Darkest Dungeon 2 Y dice No lo mire, Ricky La última vez Detuviste 3 años Sin parar de hablar como el narrador Oh, Dios No ¡Ricky! ¿Estás siente? Hay más palabras en la historia El pasado es feo ¡Dejáseme morir! ¡Una recompensa! ¡Suscríbete! ¡Bravo! Y la madre más uno de tres Es que es la polla Es la polla Ruin has gone to your family Es buenísimo Es la polla, tío El detallito de la madre con el uno de tres Es brutal Es la polla, tío ¡Ten, ten, 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 ten! Vamos a hablar ¿A ver si le doy? ¡Joder, con la puta ceguera de los cojones, loco! No he parado, eh De meterme en ceguera Por nada Cuando me dejéis, juego ¡Excelente trabajo! ¡A masterstroke! Espérate, me vas a fallar ¡Ah, pues no! ¡Vale! Voy a darle turno este A ver Y ahora al revés Vale Y ahora turno otra vez de nuevo Y al revés Van a hacerse transfusiones de sangre, gente De uno al otro Revenant 21 Revenant 21 necesitos ya Saludos para G4 Gramos Y él es José Luisa Noor José Luisa Noor Eh, gente, mira Bramidon 15 de vida Bueno, no puedo hacer nada al uno, tío Bueno, no puedo hacer nada al uno, tío Muchas gracias Muchas gracias Gente, los voy a dejar Siempre los cojo y los tiro Los dejo Toma por culo Chomita por el culo Muchas gracias, Kramer Bienvenido Vale Vamos a por el sampler Se viene el sampler Lo que sí que me he dado cuenta, gente Que el Zelda está teniendo Menos cero de público, eh O sea, en plan Que todo el mundo lo está jugando Pero que nadie lo está viendo No sé si me explico Tiene muy poco público Esa es lo que hicimos en Zelda Pero nadie está listo para esta conversación Yo sí Hablemos Agony Enemy weakens Measure out your violence Then apply it judiciously Decentrate your violence Hmm Hmm No sé si me explica 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 Le voy a pegar, creo ¿Cuánto tiene? No, tiene muerte cero, va a morir igualmente, gente Pues... Bramido Vale Otra vez me toca a mí Ah, bueno, la merma ha entrado Y al entrar la merma Le se ha bajado mucho la velocidad Y mi velocidad es más alta ¡Bravo! Lo que molaría tener una novia, tío Que cada vez que vayas con ella a la cama diga ¡Bravo! Lo que molaría Lo que molaría tener una novia a secas No hace falta el bravo, ¿no? ¿Se muere? Pero te imagínate Te vas con ella y de repente Claro, se hizo la bandera y ella dice ¡Bravo! Te susurra Bravo Y le dices tú Obliterated Le dejas caer Se la dejas caer así, gente Y le dices Obliterated Con tus dos centímetros ahí poderosos Uy, no hay sampler A ver, vamos a buscar una peculiaridad positiva ¿Con quién de los dos? Supongo que con este Porque el otro ya tenía Porque este se murió Con este Pensamiento táctico Encima táctico, gente Bueno Está bastante bien, ¿eh? De hecho es muy bueno, gente 15% de evasión Buena además Evasión del 75 Está muy bien Y el crítico no le viene mal Teniendo en cuenta que él va crítico Con la mierda esa ¡Hostia! ¿Otra vez esto? Vale, voy a ponerme esto Voy a ponerme esto Y voy a ponerme Esto mismo, yo que sé Voy a ir gastando cosas No me jodas No me jodas Ninguno me da frasco Joder Y no se enfadan, tío Pues nada Tendré un frasco por venir aquí Porque te dan uno por entrar Si te mejoras la... Míralo Uno Hostia, gente Me tengo que acordarnos de la comida, ¿eh? Que hay que llevar 10 de comida, ¿eh? ¿Llevamos el barril puesto? Sí Buah ¿Y qué llevo de comida? Uno Uno Dos No, cuatro Llevo de comida Tenemos que conseguir 10 Acordaros de eso, ¿eh? Antes de que llegue al boss Vale, tengo que ir a la... Izquierda Sí, izquierda Ya, todos quieren ir a la izquierda ¿Qué? ¿Qué hay de izquierda, loco? Que quieren ir todos para allá Madre mía, que volcamos Que vuelca esto, Julio La volcación Joder No quiere pelear ninguno, tío El que quiere pelear menos dos, ¿sabes? Ya, voy a ir usando mierda Más que para usarla Me encantaos Pegarme, perros Si tenéis cojones Toma, hombre Con el látigo en la cara Vamos Ahí viene el terror Vale Eh... Quemadura Ahí nos ha muerto el perro Bueno, se va a morir ahora Rematado, güey Tienen 25% de daño Bravo, ni lo voy a notar La verdad Voy a ponerme el lámpara Que lo necesito Vale, un poquito Necesito tirar la otra también, ¿eh? Que vamos muy mal de... ¿Me mejoré el gol? ¿Esto, gente? Sí, sí, me lo mejoré Ya he dicho Ha quitado mucho estrés Vale No voy a quitar más Que aguante Vale, venenito Lo he resistido Bueno, no pasa nada Eh... Voy a ponerme Tau Estaba pensando en pegar, pero... Vamos a por esta Por el gordo Vale 17 Gente crítico Macho 4 Como mola, tío Como mola, joder Lo ha metido peste Con el cuchillo ¿Qué cojones? Es que me gustaría matarlo Se viene Dios El capi, cabrón Eh, usa esto Bah, chaval Es que... Gente Voy volando A ver Yo sé lo que puede pasar luego Porque ya sabemos que el Darkest es el Darkest Pero voy flying, eh Mira, llevo dos de estos Señores Uno Y dos Eso está guay Vale, tenemos que ir a izquierda Anulo Mufa Que no, que no, que no No va a pasar nada Si ya hemos visto que aunque se nos muera uno La estrella del equipo Seguimos ganando Mira que se murió la estrella del equipo Se murió Con los ítems Con el doble turno Con el veneno Se murió Y vino el puto Dimas ese Que no lo conoce nadie A pegar tiros ahí Y carrileó el saquete Loco Venga, tanque Lluvia atrás Lluvia atrás O me cargo al puto perro cuanto antes, tío Voy a ver el puto perro Que da un porculo que no veas Es que si el perro acaba Viviendo gente Nada, tiraslo atrás Se bufa luego Se pone contraataque y defensa Por eso prefiero matar al perro Vaya Vaya por Dios Me ha stuneado, tío No puedo moverme El perro no muere Pégale Cúrale, cúrale, cúrale Ese sí está muerto Metele otra heal Otra más Y ahora le meto el puño Por el culo Le hago el fisting Ahora le hacemos el fisting Al primero que veamos Le hacemos Abre el culo Que voy Vale Pues nada Vamos a ver el boss Gente A veces se queda la pantalla Ahí en negro Y es porque está Tu carro pegado a un árbol De estos pochos Y tu plan ¿Qué pasa? Esto no carga Vale, tenemos guarida En cono Y guarida O sea, cubil Guarida Aquí está guay Porque me van a dar un trofeito Joder, macho ¿En serio? ¿Qué de verdad? ¿Qué cojones es esto? Me ha pasado dos veces Son pacifitas Son gilipollas Hostia, que leche me ha dado Mira que guapo esto Gente Mira, mira El buen healer Qué mal está el país Gente Para que el pobre tanque Tenga que hacer Que sea un pulirepleado O sea, healer y tanque Las dos cosas Y en breve DPS Es autónomo El tanque Deberíamos de llamarle Autónomo Porque lo hace del todo Vale Vale, fisting Vale, ese está muerto ya A ver El gusano igual se come A un cadáver ¿No? Ahí va Pesado Voy a por el gusano Porque tengo la ceguera Voy a por el gusano Voy a por el gusano Seis Vale, muerto Lo estallo Le meto Le meto Seis Ya está muerto Otra vez Loco Joder ¿En serio? Aquí le di turno A este Venga Uno Dos Madre mía Gente Y eso que no tengo En la botellita Esa De veneno Tengo una gana De que me salga Oye, salga El boss 4 Donde va Madre mía La de bloqueos Que tengo Y mierdas Y basuras Y no sé qué Y no sé cuánto Ese ya está muerto Ese ya está muerto Ese persona Ya sé si puedo ir a por Ese kilómetro rápido Antes de que se convierta Bueno, ya está convertido Ya está convertido Este viene convertido Igualmente le voy a enchufar Perro muerto A mono para mi huelto Pues un ajea ¿No? ¡Yuhuuu! Venga A ver Una chupadita ¡Uy! Lo bueno es que Aunque falle Gente Eh... Voy a eliminar Los cadáveres Porque no se coba ninguno Lo bueno es que Aunque falle Se cura Que eso es lo guay De esa habilidad Porque imagínate Que si fallase No se curase Sería una puta mierda Que lo flipas Vale Ya están todos muertos A ver Que trofeo me da Bueno Ahora sí que vamos a ir al boss Vale Un puntito Y menos estrés Sobre todo el punto Lo que queremos Nos faltaría Este boss Ahora Y luego ya El último mapa Y se viene El que te cuento For Y nunca mejor dicho El For Y cuatro Que te cuento For Tiquiti 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 Uy No llamo ¡Ah! Tiquiti 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 Vale Vamos allá Parada táctica Esto es un boss No, espera Esto va a ser nocivo Que lo tire ella Porque igual Mete más Esto aquí Esto ahí Y yo que sé Esto mismo Me llevo el agua mineral Nah Voy a dejarlo así Vamos chicos ¿Ya tiene un día de comida? No, todavía no Pero vamos Los días de comida No me preocupan Nos tengo que tener Para el boss Todavía queda Este mapa Y el siguiente Y puedo comprar Y de todo Esa no la hay Y por eso Lo conseguiré Vamos allá Va lluvia 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 dorada Pues ya que van a tija Lleva Barriestan Eso Este está muerto ya Vale 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 Te paso Para atrás Vaya hostia Entra sin crítico Hostias Vale Ya salto a puertos Listo Señores Voy a curar A este Vámonos Siguiente Pro Como me gusta Matarlos a todos Con veneno Y en el último turno Todos muriéndose Remate 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 En plan Míralos Como se mueren Todos Poco a poco En fila Como si fuesen Una ficha de domino Cuidado que este es mi enemigo Número uno El tamborilero Es el único capaz De atravesar Las defensas Enemigas Pero vamos Por completo Todas las que tenga Da igual A él El RNG No le importa Si te quiere matar Te mata Él decide Quien muere Hace así Y te mata Si no estoy muerto ya Es porque está teniendo piedad El verdadero boss Del game Uy Nah me ha querido Aguantacillo Para que sepa Quien manda Pero no No quería No quería Acebarse No quería 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 ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Está tiquetado! ¿Muerto? Ah, no muerto El otro es muerto Que pena Que te mueras, coño Vale, boss Gente No, pero no lo vamos a usar Y el de... el trofeo de las trampas Nada, basura todo, basura todo Le chupo el pito ya No Buena, caraca Voy a por él Me chupo el pito Vale, ahora Bombita atrás Y voy a tirar esto también Eso afecta Al árbol Y ahora bomba uno Toma, respeto Respeta eso, cabrón Vale, aquí un bramido Para que me quite la otra rama, yo creo Eso es Bien Fácil, cabrón Vale, otras dos ramitas Ah, no, no, no Me ha puesto lo del suelo movidizo Vale Ok, ahí están las ramas Vale, lluvia ácida, gente Para quitar una rama Esta vez no tengo el bramido con el tanque Hay que ir turnándose los golpes en área Entre uno y otro Y ahora Y ahora, golpetazo gordo Tirítico siete Let's go Y... Tengo una rama solo Voy a tirar la peste De grupo Para que pegue Y me quita la otra rama Uff Espérate, eh, gente Que se pone duro Quiero aprovechar este golpe Vale 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 Te puedo rematar ya O intentar curarme un poco No, lo remato Bueno, venga Una cosa menos, chavales Más cositas Para el nene No hay nada que me sirva No me importa Ni lo voy a ver Vamos Ya he sido la posada Último mapa y boss Bastante pocho, la verdad Todo lo que nos han dado ahí Voy a intentar En el último boss Pillar En el último mapa Perdón Pillar acaparador, gente Vamos a intentarlo A ver si encontramos El frasquito de League of Legends Y vamos También a jugar Y se vamos a ir al hospital ¿Vale? Luego ya pillaremos La comida Y todas las mierdas Mira, otro de comida ahí Yo creo que la comida No vamos a tener problema Porque nos falta todavía El mapa entero De lo anterior Y podemos comprar también Vale Pues venga El bicho este Lo de siempre Este bicho es asquerosísimo Este es el que más asco me da A mí de todos los que hay Hay que tener mucho Mucho cuidado con este Con el cardenal Vamos a ir a por él A por él A por él A por él Y al otro lo voy matando A área Básicamente Poco a poco Vale A ver Área Ahí viene Me va a dar la vuelta Al equipo Adelante Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Voy a bufarme No No, le quito estrés Espérate Venda Le voy a quitar estrés Vale No me jodas Bien Bien Madre mía Pa'lante Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo tarde Hay que ir a por él Hay que matarlo Eh, a ver Espérate Qué pesado, tío El puto Normal este Voy a curarle No me fío No me fío Este cabronazo Me mueve el equipo Ah, no Eso es el daño Ala, 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 ala Ala, ala, ala Ala, ala, ala Ala, ala, ala Ala, 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 ala Tío Cuidado, eh Ala, ala, ala Tengo que curarme Tengo que curarme Tío, cómo me jode Que haga muerte Siempre al flagelante El flagelante Es una puta mentira De personaje Que flipas O sea Es el personaje Que más muere Siempre Con el porcentaje De resistencia A la muerte Más alto Siempre muere Él con el 90% Tío Es que no tiene sentido Siempre, loco Siempre muere Él Siempre 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 Han No Siempre Suscrit ¡Suscríbete! ¡Malaise! ¡Measured and steady! ¡Malaise! 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 tengo que traerlo aquí no 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 a slow dissection an unavoidable end empowered emboldened emboldened creo que va a hacer los golpes en área es que tengo que matarlo cuanto antes y mientras no esté en el borde de la muerte que me saco la puta real de mierda ahora vemos ahí viene tengo que adelantarle el turno si o si porque le toca primero a este me lo ha colocado no 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 lo que me lo que me jode realmente gente el que el flagelante siempre muere tío siempre 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 y es el tío que más salta tiene la resistencia a muerte me parece lamentable tío que muera siempre de esa manera siempre a la primera una hostia muerto es en plan no lo entiendo no es que no lo entiendo estoy teniendo muy mala foto con el flagelante el flagelante siempre que un flagelante mío se pone a uno de vida está muerto no es que no lo entiendo de verdad que no sé por qué ocurre eso es mala suerte lo sé pero es simplemente casualidad pero siempre se me muere tío siempre 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 es una puta locura tío vale a ver que nos dan joder puta mierda eh lo del flagelante me ha dejado roto tío rest tonight under the mountains on blinking gaze dismas y esta vale vale darme un momento voy al baño gente voy a coger agua y ahhh voy a pensar a ver como me paso el bosco en este equipo perdón ya estoy ya estoy perdóname que he cogido unos yogures me he cambiado de pantalón que estaba con los vaqueros todavía de esta mañana mmm yogures a ver vamos a hacer un estudio rápido de la situación estudio rápido de la situación gente me han matado al médico de la peste con los cuchillos y con todo y me han matado al al flagelante con lo cual resultado del estudio al F4 hay dos posibilidades rendirme rendirme y entonces saquete y el hombre de armas tendrían los recuerdos para la siguiente run apoyandote guapetón gracias o ir hacia la muerte inevitable y creo que voy a ir hacia la muerte inevitable a ver como lo podemos hacer el problema el problema ahora gente general vale pero el puto matadrams está roto porque se cura solo a ver forajido forajido nómada 20% de daño 20% de daño igual para que los cámaras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver... Si os digo la verdad... Lo que estoy pensando... Pasión... Si os digo la verdad, lo que estoy pensando es... ¿Me puedo pasar el cuarto post con este equipo? Yo creo que sí... Porque voy a carrilear a base de amistad... Y tengo una run todavía... Para sacar ítems para estos dos... Algún ítem de daño... Hola, buenas... ¡Buen provecho! ¡Suscríbete! 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 Necesitaríamos una campana... Para la rebelde... Vale, buenas noticias... Una buena por lo menos tenemos... El hospital está justo al final... Aquí está... Aquí es donde tenemos que acabar la run, gente... En ese hospital... Luego ya viene esto y el boss... Esto es bueno... Habría que ir al Poculio este de los cojones... Y hay que sacar objetos, eh... Y vamos a ir al boss... Y así vemos... Probamos el boss... Probamos el equipo a ver qué tal está... Vale... Este equipo podría iniciar de la siguiente manera... Boudica delante... La rebelde... Nos quitamos... El de tanquear... Porque no creo que lo vaya a usar... Y me pongo cisne... De hierro y sangría... Uso cualquiera de ellos... Y luego con bisboss... Voy pa'lante con la muralla... Ya me coloco... Saqué del tercero... Y Dimas ahí... Disparando detrás... Vamos... Bueno... Veremos a ver qué ocurre... A ver... Vamos a repasar las calaveras... Eso hace más daño... Eso hace más daño... Propéren, viéndolos... Loطo... Looto... Y hago dónde es... A un poco... Looto... Pero podemos directamente... Sенийトaaaa... Looto... Cертвillo... De sini arrést nadie... Quбы en duda... Destao almate... ¿Almate... el problema es este que no hay gea voy a darle turno para que pueda curarse a base de Taunus a un buen trabajo Agony, por acumulación A ver, necesitamos trinquete de daño Solamente es lo que yo creo que vamos a necesitar Bueno, lo puedo usar Tiene 7 Voy a poner este Resistencia a movimiento y que no me estuvo Vamos allá, señores Ahora es cuando va a salir el sampler Ya veréis, no me ha salido en todos los putos actos Me va a salir ahora Cuando tengo el peor equipo posible ¿Es posible basarse el boss de acto con este tío? A ver, posible es todo Pero... Uy, pero no lo sé Ya veremos Voy a pillar baratija Porque necesito baratija Al golpear añade un signo negativo un 90% las veces O un signo positivo un 10% Esto es para un personaje que tenga signos negativos y pueda usarlos Como el flagelante No sé si el leproso también puede hacer eso Creo que sí Es bastante malo Es al enemigo Espérate, espérate En serio Es al enemigo Ah, coño, que es al enemigo No pone así Espérate Lo voy a usar No se lo puedo poner al flagelante O sea, al flagelante No se lo puedo poner al... Espérate, espérate ¿Qué estoy pensando, gente? Este es el que hay que ponerse Es a este Es el que más velocidad tiene Es el que más lo va a usar Y luego aquí Me pongo este y este Es el que más lo va a usar Qué guapo Le ha puesto bloqueo O sea, un 90% del daño Del este Y un 90% de posibilidad de meter un azul Pues ha metido un azul Y un 10% de uno bueno Pues ahí lo tienes El bueno Te lo puedo quitar con la moneda Pero no lo voy a hacer Debería ir pa'lante No han resistido Una disección Un final Joder No me salen las cuentas De momento va 60-40 No me salen a mí las cuentas Adiós ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, 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 hostia La de mierda que la metí ahora Voy a por el boss, gente Porque no me queda otra que intentar matarlo Y sacarle los ítems Es que necesitamos Lo que más necesito yo ahora mismo son ítems para el Dimas Gente, de daño Ítems que me digan, va a pegar un... Yo qué sé Por ejemplo, que me saque el impulso de 50% de daño sería God Por pedirte uno ya, ¿sabes? Muchas gracias, Pythius Por los 46 meses, tío Qué puta locura Muchas gracias ¿Qué tal, Barrun? ¿Te miento o te digo la verdad? ¿Qué prefieres? Si quieres que te mientas Te diría que estoy... Tengo un 10% o 15% de probabilidades de pasármela Si quieres que te diga la verdad Voy a morir ¿Qué es lo que más? ¿Qué? ¡Qué? ¡Apente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que, gente, a ver, ¿cuánto dinero tengo? El acaparador vendía también... El acaparador vendía también reliquias, ¿verdad, gente? Baratijas, que diga. Creo que sí. Es que, claro, tengo dinero, tío. Tengo dinero. Creo que voy a ir al acaparador, gente. Hay más posibilidades que en el acaparador me salga algo bueno que si mato al boss, yo creo. Porque aquí salen muchas cosas y tengo donde elegir y comprar. Y aquí lo que me salga. ¿Qué haríais vosotros? Yo creo que acaparador, ¿eh? Estoy pensando. Porque además tengo dinero. Si no tuviese... Venga, vamos. Es que el boss no me va a dar... Me puede dar un objeto de la hostia o me puede dar basura. Y el acaparador por lo menos voy a poder comprar algo. Seguro que hay algo bueno. Algo, lo que sea. Alguna cosa. Vale, perfecto. Hay cosas. De primeras está esto. Que esto ya me renta. La pena. Que vengo con... 98. En vez de con 100. Para comprarme dos cosas. Vale. A ver. Rebelde. Si tiene sangrado, pega 25% más la rebelde, gente. Habilidades tipo graznío salvaje le bufan. Al resistir, obtiene. Hostias. Espérate, espérate, espérate. Espérate que esto... Cuidado que esto es muy bueno, ¿eh? Porque el saquete mete sangrados todo el rato. Puff. Y la rebelde pega. No sé si pillarme este objeto. Luego el graznido salvaje. Vamos a ver cuál es. ¿Cuál era? Este. El graznido... La bufaría. Pero no me interesa tanto el graznido. Como el 25% de daño. Arlequín. Exactamente lo mismo. ¡Uh! Espérate tú. Espérate, espérate. Que igual... Espera, 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 espera. Creo que voy a ir a por... Uf. Voy a ir por el Arlequín. Mirad lo que tengo, gente. Cuero... Cuero de navajas. Más. Dedo cortado. Meto las habilidades. Con la habilidad de troceado. Dos más. Que ahora mismo está metiendo. Mejorada. Está metiendo. Tres de sangrado. Más el 25% de daño que metes. O sea, el corazón. Que era... 50. 50. Y... Y claro. A esto metería... Lo mete durante tres turnos. Y esto hace que meta dos más. Sería cinco. Y este objeto... Hace que sean... Dos turnos más. Dos de duración. O sea... Sería... Pasaría de 3-3 a 5-5. Gente. Más luego pegaría más. 25% más. El mismo. El tema es... Este golpe hace 4-7. 25% más. Y con esta... Los golpes harían... Claro. Es que... ¿Quién coño mete más daño? Yo creo que mete más daño... Físico esta. Porque tiene más escalado. Y nos faltaría subirle. Porque además mejorada. Haría 6-10. Y el 25 se iba a notar. Se iba a notar. Y en vez de ser 6-10. Iba a ser... Pues básicamente un 8-12. Pero claro. Es que el otro. El sangrado se va a acumular. Y va a hacer más a la larga. Creo que voy a ir a por el arlequín. Gente. El tema es... ¿Qué queremos? Porque esto hay que decidirlo. ¿Qué queremos con este dedo? Gente. El cuero de navajas. Para infligir dos turnos más de sangrado. Espera. Un momento. Un momento. Un momento. Más dos de duración. Solo le va a dar... Espera. 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 Es que no. Es que igual no lo hemos pensado bien. Gente. Escuchadme. Más dos de curación. Más dos de duración. Le va a dar cinco turnos. ¿Vale? A lo que ya tiene tres. Voy a estar yo más de... Voy a estar yo más de cinco turnos sin meterle un sangrado al boss. Ni de coña. Igual no hace falta ponernos esto. Sino esto. Porque lo que importa es la cantidad de daño, no los turnos. Al boss le voy a tener permanente ensangrado. Puede que sea mejor el Atlas, ¿eh? A ver, la otra opción es jugar el Atlas con otro personaje, pero... Este no va a ser. Porque necesito esto para pegar. Este tampoco. Juego el Atlas con la... Budica. Si el problema... Es que prefiero jugarlo con el otro porque tiene más velocidad porque tiene un golpe doble. Gente. No me acaba de convencer. Voy a jugar con el Atlas aquí. Y ahora voy a probarlo. Vale. ¿Algo más? No quiero el Whisky porque ya no me da tiempo. El Atlas no mola. Sí, mola, sí. Lo estoy probando y es bastante bueno. Lo que pasa es que el Atlas funciona bien cuando tienes a alguien que pega a todo el mundo. No a solo... Por eso con este va bien porque mete doble golpe. Sí, pero tú Dismas no lo vas a usar en metralla en un boss. Yo pienso en el boss, gente, todo el rato. No pienso... Estos combates me dan igual. Estos combates son intrascendentes. Vale. Por ejemplo, aquí ya... Pues hombre, si meto con esto... Pues ok. ¿Vale? De hecho, mirad. Yo meto esto... Y hago tres. Tres... Tres... Tres turnos. ¿Vale? Ceguera, no sé qué, no sé cuánto. Porque estoy con esto, ¿vale? Esto me gusta bastante. Pero... Luego... Vais a ver ahora un troceado lo que mete. La diferencia... Este es bastante... Va a ser bastante gorda. Que es lo que yo quiero, porque yo lo que quiero es reventar al boss. Vale. Disparito. Y ahora mirad. Y el troceado, ¿vale? Cinco. Está sangrado, pega un poco más. Ocho. Le ha metido tres y cinco. Ocho. Es que es mucho sangrado. Pero los turnos se conservan. ¿Veis? Tiene tres. ¿Por qué? Porque se lo he renovado. Al volver a pegarle. Por eso digo que a lo mejor es tontería jugar el otro. Porque yo voy a estar renovando constantemente los sangrados en el boss. ¿Me entendéis? Mientras no se vaya el sangrado, todo irá bien. Eso sí. Si se va, la hemos liado. Ahí no se muere. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Vale. Todavía hay que pasar por el hospital, quitar cosas, poner los puntos. Se puede. Pero es muy duro, ¿eh? El último boss, gente. Y he perdido a la médico y era la que iba a carrilear. Y el flagelante, que creo que sé. El flagelante ya sabíamos todos que se iba a morir porque es un puto hijo de puta, pecho frío de mierda. Pero la médico ahí, ese boss, el cuarto boss, la médico es muy buena. Voy a pillar la baratija. A ver si suelo. ¡Cobarde! ¡Uuuh! Vale. Espera, ¿puedo hacer un combo con algo esto? En realidad creo que no puedo, pero bueno. Porque si se lo pongo a este, va a hacer más daño recibido con esto. Se aumentan uno, al que le hacen a él también. A ver, voy a probar el otro, gente. Vamos a probar ahora con esto y vamos a ver cuánto duran los turnos y todo el rollo. Nada, esto no me vale para nada. La rebelde tiene... Esto me puede servir si ahora hay resistencia a sangre. Espera. No, si encuentro una resistencia a sangre por el camino o en alguna tienda y se lo compramos y me meto un 30, se lo pongo el corazón y así se va curando con eso. Gente. No, 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 no. A ver, habría que ir al peculio, gente. No, 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 no. Más basura me podías haber dado, tío. Hombre, esto me puede valer. Para lo del corazón. O sea, hago esto. Para que os hagáis una idea. Y entonces me lo tiro en combate. A ver, voy a limpiar esto de cosas. Fuera. Hombre, esto la verdad que lo puedo tirar ya todavía por culpo. Todo lo que importa es la torta que te pones. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Tíos de esto, tíos de esto, tíos de esto Combate, combate, combate Hospital, quito las mierdas Y rezamos para ver qué sale A ver, no me veo bien para el boss, eh De momento no O sea, ese boss es muy duro La verdad que no creo bien La Antiquaria, gente Cada vez que la Antiquaria dice algo Mirad, la diferencia entre uno y otro, gente Cinco turnos El sangrado Básicamente Tengo que ir a por ella, pero la tienen fijada ¿Vamos a hacer el acto 3 algún consejo? Eh... Tienes que intentar que los ojos Se fijen en los tanques Y ahora, pues Sangradito aquí Cinco, cinco turnos Esa es la diferencia, ya está Qué pesada eres, tío De verdad, eh Tienes que tirar esto Para quitar la vacía Eres muy pesada Toma por pesada Te quedas estuneada Pide la ayuda a una hada Rebe putita Me pase el Cyberpunk este mes Y todo fine Ahora que me compre el Redemption 2 en oferta Me dio pereza por lo lento que es ¿Qué otros juegos me recomiendas? XD Eh... El Ciberpano otra vez, bro Pásate Yo que sé El The Witcher 3 Pero... El Zelda Ya estamos Bueno, estáis ahí juntitos Así que aprovecho Uf, al K A ver este Muerte, perra No se muere nunca Se va Se esfuma Vamos, debe Se puede Yo confío Está hecho Para que no te mueras Si la cantidad de chucha Que es el inventario Mayor que 25 Elimina un signo negativo Pero al inicio del turno Moquetes Mondongui Mondongui Mondongazo Eso es para otro personaje Para esto Esto, por ejemplo En el leproso Puede estar muy bien Eh, la comida, gente ¿Tenía ya comida? Diez Uno Cinco Dos Y otros dos Por aquí Justo lo tengo Pero Igual es comida buena Gente Dinero no queremos ¿No? ¿Cuánto dinero tengo? 162 Buah, voy sobrado Comida Mira, me ha dado a la buena ¿Qué ha pasado? Aprende a hablar Simio ¿Qué cojones? Pues toma, simio Aprende a tepanearte A ver si eres capaz Se lo ha dicho un chaval del chat Aprende O sea, en mayúsculas Ahí consultándole No se puede entrar en un chat Así, hombre Vale, una rueda Que no me va a hacer falta Más comida O objetos de posada O objetos de posada Voy a pillar comida Yo creo A ver, es que pillo comida Por si me sale la comida tocha Gente Igual el objeto de posada Carrilea, eh Porque me puede salir Lo de la resistencia De algún tipo Voy a pillar el objeto de posada Bueno, una resistencia de veneno Cara sonriente Me encanta Darkest Dunion Abajo Zelda Muy bien Bien, mensaje claro Conciso, directo Para que los otros puedan huir Tío, es que mala pata, eh Si me mata el boss Que me va a matar seguramente Pero ¿Qué hago, tío? Tendríamos que hacer otra vez Todos los actos A ver, podría centrarme En pasarme el acto 4 y 5 Hay que pasarnos el juego Pero me gustaría más Lo de Me gustaría más Lo de pasarme el juego La verdad Lo de Pasarme Con recuerdos Que mola, mola mucho Bueno, tampoco me parece O sea, quiero decir Podría Gente jugar Off stream Hasta que tenga Un equipo de recuerdos En acto 3 Y luego Volvemos ¿Sabes lo que te quiero decir? También podría hacer eso Pero ya veremos Ya veremos Para ver si hay suerte Y me lo paso Sí, es muy difícil Pasar pelo entero Eso ya lo sé yo Pero bueno Se confía Se sueña Hijo de puta Es tan invisible Yo diría que si pasamos Estas Tres Confiemos Y si no Realmente está molado mucho Dale duro Ya Si podemos darle Yo te diría Que te suscribas Gilipollas Que haces que no estás suscrito Que siempre estás suscrito Que haces Que necesito un toque Venga Venga se suma Ahí está Mira El Feldrake Ole subito El prank Que no tengo yo que pedirlo Eh A ver si le tuneo Lo resistía Vale Lo he complicado bien ahora Porque todavía no hemos llegado Escuchame una cosa Que lo estoy pensando ahora Madre mía ¿Sabéis lo que va a ser un infierno? Pero un puto infierno Llegar al boss En los dos bichos esos que hay que matar Eso va a ser un puto infierno Que lo flipas Ni bien nada Chaval Dios mío Muchas gracias Leon Antonio Muchas gracias Muchas gracias Rocum Yo tampoco lo tenía Todo malito Toma pa' tu cara Que es el fin Que va Los juegos de los mods como el uno Sí Putas cabras Joder Ha sido pa' qué Barista Barista El cuarto bosque órgano es La punta de mi cipote Colabora de mi cipote ¡Bum! ¿Tú lejos? ¡Bum! ¿Qué pasa? Bueno El problema gordo, gordo, gordo Que tenemos gente, que va a ser muy complicado Solucionar, os lo digo de verdad Es el... Es el Healing a los demás personajes Que no hay, ¿eh? No hay No hay, hay cero patatero De healing O sea, eso va a ser divertidísimo Basura Bueno, venga Señores Hospital, ¿no? Let's go Hospital, chicos Vale, armadura Si tu esperanza es sanar Has elegido bien, me dice El hijo de puta Si no llevo healers Gilipollas Me van a reventar ¡No! ¡Mierda! Me han dado dos de heal Si no han entrado Ah, sí, sí, sí Están aquí Un segundo Vale, 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 vale Igual Igual Voy a llevar heals De las otras Bueno, chicos A ver La movida, ¿vale? La movida viene ahora Vamos allá Even the worst habits Can be overcome We need not be defined By our shortcomings ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se vienen las risas Ahora, ¿eh? Os aviso Se vienen las putas risas Después de este combate Van a pasar cositas Bueno, espérate Igual no Igual es en este Voy a tirarme Esto Bueno, por lo menos Le ha dado una amistad Vaya Joder, gente A ver La evasión Nada Voy a tirar esto Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Le podríamos quitar al perro El contraataque Ahora se lo quitará El tante Una hostia Le va a quitar El contraataque Y la tontería Venga A chuparla Puto chucho De los cojones Ah Hostia Hostias Hostias Hostias, tú Hostia puta Vaya leche Vale, estuneado Mata al perro Déjate de mierda Ni pollas Esto ha tomado por culo Hostia Vale Madre mía Lo que pega el tanque Loco Chicos Ahora se vienen los problemas Es ahora Ahora Uy, le he dado a dejarlo Tú casi Ahora se vienen los problemitas Pero bueno, bueno Voy a cambiarme esto Voy a poner una heal Eh, a ver Vale Me voy a quitar esto Que no quiero historias Espérate Y voy a ponerme Este que es el cadaero Este es el malo Fuera Vamos Wild Hunt Muchas gracias, tío Por los 34 meses Dios Gente Qué malo estoy pasando Con el farm Cómo me han jodido Cómo me han jodido El puto flagelante Muniéndose como un perro Desgraciado Con 90% A ver El payaso este Millón sin vida Jejejeje Jejeje Muy bien Tiene 40 resistencia Me hago a por el payaso El tío El tío Muchas gracias A Mary Men Muchas gracias Lo que te Por los 5 meses Ya empieza el juego Ya empieza el juego A hacer de las suyas Le voy a quitar eso No, no Que va a morir Que va a morir 78% Tiene un dot Vale Le ha metido una hostia Después de curado Que le ha metido en el umbral Le ha dejado un dot Va a morir Está muerto O sea, ya os lo digo yo O sea, está muerto Muerto Adiós Uy Al palo Tiene cojones Que le tenga que gastar Dos putas G Al saquil Loco Al bicho este Se lo acaba comiendo Siempre Pero se lo come Porque le vas a matar O se lo come Porque le sale Los cojones comérselo O sea, quiero decir Se lo va a comer En cualquier momento Hostia, tío Lo ha puesto Es que Siempre que voy a morir Se lo come Por eso estoy yendo A por él ahora Le quito eso A ver si lo puedo stunear Mierda Lo ha resistido Se lo voy a quitar Deja al puto Payaso De los huevos Pesado Pero por Dios Déjalo En paz Otra puta G Al tío Deja al puto Se lo come Me arrenta Me viene que flipas Que haga eso La verdad Porque ahora Solo tengo que matarle Bien Vale Me sirve El de 20 de daño Vale 20 de daño Pero podría ir Gente Con esto Mejor ¿Qué os parece? 20-20 Son 40 Y me quito Los 6 de velocidad Vale Y me quiero poner La velocidad Con alguien Realmente No creo La velocidad Luego en el boss Me va a dar Un poco igual Yo estoy en la mierda La verdad Bueno señores La hora La hora De la verdad A morir Bueno me puedo ir Me puedo ir Ahora Puedo acabar La expedición Aquí Y salvar Los héroes Que tienen Recuerdo Poder puedo Muchas gracias Cimas Por ese Menos 4 De crítico Muchas gracias Ahora que no hay hospital Muchas gracias Vale A ver One learns Quickly When survival Demands it The next El primer parque es un parque de lejos. Plana de acuerdo. Las ruedas están ricas con peligro. Un poco de protección siempre está bien. Todas las ruedas llevan a la montaña, pero solo una lleva más allá. La espalda se va a la mejor. Los dos pasos. El primer parque es un parque de los dos. El primer parque es un parque de las ruedas. El primer parque es un parque es un parque de los dos. ¡Suscríbete! Vale, tengo comida Tengo 10 Hostia, joder, se lo he puesto al saco sin querer Leí que la masturbación trae consigo una notable mejora en el léxico Me quedé absorto ante tal afirmación carente de raciocinio Me exacerba cuando desoslayo, un petulante en arbol ocultismo de rimbombantes como banales corolarios Cuyo efímero es obnubilar los raquíticos acervos de los más palurdos ante su despótica lexicología Lo dejo a su criterio Se agradece Vale, gente, aquí está El cataplasma coagulador Con esto Y el corazón Podría hacer que esta tía se cure Vale, le pongo Resistencia a sangrado 55 Le meto El corazón Y Voy a ir con esto Bueno, inicio del combate no me renta Sería de ronda, sí Prefiero esto O le meto la velocidad a la diabla Nada Esto Entonces, ahora Hay un 33% de posibilidad de que me meto una geal de dos Gente Una geal que dura dos rondas Un regen, básicamente Y el Sangrado de uno Me va a entrar un 66% las veces Pero Tengo un 55% de resistencia Con lo cual Siempre que me entre Pues entrar Pero así por lo menos tengo algo de geal con ella Vale, luego Tendría esto Tendría eso por aquí Esto por aquí Que es una mierda A este le voy a poner Esto Vale Y lo que me queda ¿Qué compro? A ver el whisky Espérate Aquí me falla un poco, gente ¿Cómo que he hecho con? Con Budik Vale Ahí tenemos un enlace Otro whisky Otro whisky Hola, bebé Un momento Un momento Perdona, gente Estoy concentrado en otra cosa Y Vale, queremos otro whisky Vale Ahí tenemos otro Ya está Con lo demás no llego, gente Entonces Lo último que voy a comprar Va a ser esto ¿Dónde está? Esto Más cuatro Hasta la próxima posada De velocidad Ocho Nueve Doce Cinco Al tanque Chavales Yo seguramente Palme ¿Vale? Pero Hay que intentarlo Pasemos Pasemos Desire Will never die Tried and tested A planta To be counted on puedo bufar a dos tíos con esto vale el problema es más que el boss que va a ser un problema el problema es esto que viene ahora los dos combates que tengo delante a ver ¿cuánto llevo de comida? llevo, ¿no? sí llevo los diez vale, a ver voy a dejarle una G a la ella no, 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 no no, 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 no esto molaría que dejasen huir, tío en plan, déjame huir, coño no quiero apretarme esta mierda vale este es el fácil, ¿vale? bueno, fácil esçangelo es Voy a por él solamente Joder, no resiste A chuparle hijo de la gran puta Ufa, ahora se dice cojones A ver, el equipo daño tiene Ven con papá Ven con papá Ven con papá Bueno, ahora viene el complicado El siguiente Que es el que suele ser el otro, el mago El que me jode vivo El que me hace El que antes me mató a dos Viene ahora, gente Viene ahora El puto hijo de puta Está aquí justo delante No me deja ni curarme prácticamente, ¿no? ¿Me entra un titigial? Sí, me entra un Dame un bufo, coño Me cago en tu puta madre Lo bueno es que no tiene un tío que le buffe Sí tiene el healer Pero al healer Le puedo hacer focus a lo mejor Le voy a pegar ya, eh, gente Aunque no tenga crítico Buena decisión Es que como tenía el corazón Es que como tenía el corazón Tiene otro corazón, eh Hay que ir a por él Ya Todo, todo, todo Todo a por él, eh Todo a por él Están casi muertos ya Vale Se va a morir 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 Se ha murido El daño del Dimas, tío Que ha carrileado Mierda Me bufo No, es que tengo que matarlo, gente Tengo que matarlo Ojo, lo moví atrás Y me lo ha vuelto a mover A steady subtraction An invariable result Vale A ver Y ahora viene el problema Que cojones Tenemos aquí Pues esto es lo que hay Y ahora viene el problema Sí Fue Fue Nuestra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 65 de vida Empecemos Vale Vamos a ver Me voy a buffar Para que le quiten Esto Y luego ya disparo Aquí tenemos un problema, ¿vale? Si yo con Budica, gente Voy full Sangrados Que está bien Porque le voy poniendo Le voy poniendo Cada sangrado que meta, gente Le voy a ir poniendo Al tanque un 75% de evasión Por el respeto, ¿vale? Pero si hago eso Me voy bajando Mi daño cada vez más Pero claro, iría full sangrado Sin parar Voy a ir a sangrados ¡Bien! 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 Moneda ¿Me pongo yo los signos a mí? Sangrado Lo ha resistido Voy para adelante ¡Uf! 44, vale Primera muerte Evoluciona Vale Tú sigues Desde Vale Se ha puesto crítico Gente Abrazo ahora Intención precisa Intención precisa Ahora tiene 75 de vida Voy a por él Joder Ahora disparamos Es el momento 29 Buena hostia Buena hostia Aquí hay que meter Un bramido Sí o sí Para quitarle el crítico Si no me revienta Vale Cegado Eso es muy bueno Me voy a poner delante Con Taun Gente Y aprovecho ahora Para meterle más sangrados Bien Cegado ha entrado Perfect Ahora pega menos Vale Uf Dos evasiones Ah, se le han quitado Tiene crítico otra vez Tiene crítico otra vez Sangrado Lo ha resistido Joder, me cago en Dios Con el puto resist del sangrado Eh Puedo hacer una cosa Puedo quitarle el crítico Con Dima Sin ponérmelo yo Pero prefiero pegarle Porque tiene el corazón Y yo tengo el crítico Vale Tercera fase Le he dejado el crítico puesto A ver si no me la lía Y contraataque Uf, bramido, bramido No puedo usar bramido Gente No puedo usar bramido Voy a tener que ponerme tanque Tanque Vale Vale, ahora tiene 100 de vida Vale Tiene 100 de vida Y mete último agarre Inflige daño equivalente A un 100% Del sangrado Restante del objetivo Cuando el objetivo tiene Una calavera Se cura un 5% Elimina todos los signos positivos ¿Vale? Y tiene la cavilación Que al golpear Te mete el signo positivo Básicamente la calavera Y el sangrado Entonces Hay que evitar Que me meta sangrado Gente Hay que evitar Que me meta sangrado ¿Cómo lo evito? No puedo evitarlo Ese es el problema Claro Y aquí tengo Que decidir Si pegarle Y comerme una hostia De contraataque O ponerme tanque Y poner Voy a ponerme tanque Gente No, pero es que me la como igualmente No, es Me la tengo que comer O pasar turno Y comerme dos de estrés Es que Se va a venir una hostia Del copón bendito Y no me la puedo comer con este Lo que pasa es que no sé Quién va a tener el siguiente turno Y no puedo Pa Moverme Tío Me tiene bloqueado Voy a pasar gente Uf He resistido el estrés Dios Ahí vienen las hostias Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen las hostias Viene otra Vale Curar Vale Hay que tirar bramido Cien por cien No tengo otra opción Gente Si no le quito el bramido Me reviento Y ahora Tenemos que elegir Si disparar O ponernos crítico Yo dispararía ya Por si se pone escudo Se pone algo Bueno Vale Quiero doble turno Para algo Ahora mismo Tiene 40 de sangre Gente Un saludo Amiga Tete Que estará en cielo Viendote También Revenin Muchas gracias Lo que te Vale gente Hay cosas Que quiero saber Por ejemplo O sea Hay cosas Que tengo que pensar Aquí Por ejemplo Si yo tiro Un ataque Con el troceado Y le pongo un sangrado Va a rentar mucho ¿Vale? Porque le dejo un sangrado De 5 rondas Pero tiene 40% De sangrado Sin embargo Podría darle turno A Dimas Para que use El Para que use El buffo suyo Y la puntería Se buffa la puntería Y el crítico dos turnos Que creo que va a ser mejor Voy a ir a daña Por él Le doy turno Apuntar Vale Voy a usar el ítem este Ya Y lo voy a usar en 63 63 58 58 Lo voy a usar en mí Y luego ya veo Aquí lo uso Voy a anclarme Gente Voy a anclarme Voy a anclarme Voy a anclarme ¡Yelo! ¡ 축es! ¡ Catch voy a anclarme ¡Bơn! ¡Vovich! ¡Búbio! 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 Cuidado Sangrado Me pega ahora En la siguiente turno Y me voy a meter una buena hostia Que por buffar a Dimas El daño, gente Voy a buffar el daño Os voy a adelantar a este Le pongo delante Le buffo a él Y con el respeto Le buffo al otro también Ahí está Dos buffos Vale La hostia me la voy a llevar Pero con gusto, además Adiós Vamos, coño Es acojonante Que en dos bosses Se me haya muerto el médico Y haya venido el Dimas A carrilearlo Es acojonante Hostia, Arvidax Muchas gracias Loquete Muchas, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, tío Por los regalitos Muchas gracias Bueno, cinco Estamos en el acto cinco Cien velas Uff He dudado que nos lo pasásemos, eh, gente Pero hemos hecho un buen Hemos hecho Muy bien En equiparnos alrededor del Dimas Con daño a distancia Y en ponerle a la tía esa Lo de los Heals El corazón Resistencia Al Al sangrado El saquete también Haciendo los buffos Y los turnos Vale Señores Hostos cinco Voy a sacarme al ocultista Ya tenemos todos los personajes Al máximo Muchas gracias, Burry Muchas gracias Y a laura Muchas gracias A Canshica Muchas gracias, chicos Muchas gracias, Josuán Muchas gracias, Arbix Por esos Arbidax Por esos regalitos, tío Thank you Muchas gracias, de verdad Vale, gente A ver Lo que nos sobra Claro, el tema es Que los recuerdos Ahora los tiene El hijoputa del Dimas ¿Sabes? A ver Que igual me llevo al Dimas, eh Y le dan por culo Al Al médico Al que le van a dar por culo De verdad Es el flagelante Ya te lo digo, eh Uf Espérate Diez de vida máxima Al tanque, tío Vale Vale Este había pillado Lo de quitarse Quitarse Resistencia Al stun Pues creo que le voy a poner La resistencia A esto, gente Yo a este le pondría La velocidad La verdad Sé que es poca velocidad Gente Pero es lo mejor Que le puedes pillar A un Dimas francotirador Os recuerdo una cosa Os recuerdo una cosa Os recuerdo una cosa Que esto ha sido muy heavy, eh El Dimas este De mierda Que ha venido a ayudarnos En los dos bosses No era francotirador Era nómada Imaginaros Si llega a ser francotirador El Dimas Este pocho Es un puto nómada De mierda ¿Sabes? Imagínate Si llega a venir Nada Le pongo la velocidad Y a esta Que es tan Que le ponemos El 20% No, no le vas a poner A un tío que es francotirador Atrás Le vas a poner la evasión La evasión Lo pones en un sitio Donde te rente ponerlo A ver Hemos desbloqueado La calavera El ojo destructor Ah, claro Cosas para lo ocultista La baratija esta Que nos ha salido Vale A ver Gente ¿Queréis skins? ¿Queréis skins? O me saco ya Todos los putos ítems Tengo para sacar Mira, pues Diligencia De esto me queda Uno Vale Diligencia Me quedan dos Probabilidad de producir explosivos Se viene Brebajes y polvos Por el alambique Uy, olla de estofado Antes de cada ubicación Probabilidad de producir Estofado vigorizante ¿Cuál es el estofado vigorizante? Gente El bueno El de El de 30% de vida Va a ser ese A ver que lo veo No, es filete con papas ¿Qué coño es el estofado vigorizante? Había una lata de comida ¿Será ese? Había una lata de comida Pero era una lata en conservas Que daba también mucha vida Estará aquí, ¿no? Lo veremos aquí Carga de explosivos Olla de estofado Dulces y chocolates No sale 30 de vida Uno de velocidad A todos Coño Pues eso renta, ¿eh? Cabrón Eso es god Cabrón A ver si lo veo, gente El de la lata de comida Este es la polla también El cerdo asado Míralo, aquí está Mírate este, gente 30 de comida 10 de resistencia A todo A todo Hasta la puta enfermedad Este es brutal, ¿eh? Este es increíble Pero este te sale por ahí Este no lo puedes sacar Ni comprarlo Ni nada Ese es el Para mí es el mejor que hay Un cuerno que añade Por dos A todo el grupo De 50% de daño Vaya Tocho, ¿no? Para ir a full daño Una run Que necesites Para ir a por un puto boss Y reventarle a putas hostias Vale Voy a meter baratijas Gente Voy a sacar todas las baratijas Que pueda Oh, legendario Al golpear Si la llama Por debajo de 40 33% de posibilidad De meterle calavera Habilidades tipo Cuerpo a cuerpo 66% De perforación De resistencia a la muerte Esto es full ejecutar, ¿eh? Para adelante Como un Buah Bueno, es que Cuando me pase el juego Gente Vamos a empezar a hacer Los equipos De llama cero ¿Vale? De oscuridad total Eso me gustaría Me gustaría Hacerme un equipo de esos Pero hay que pillar La llama azul La tendríamos que comprar Entera Vale 300 Lo que igual me he calentado, ¿eh? Igual debería sacarme La llama ya Pero hay que sacarse La llama entera Esta Es la llama que hay que sacarse Menos 20% de vida 10% de probabilidad De vínculo negativo 10% menos De vínculo positivo Colapso Con colapso Te pegas más Y pegas menos Con determinación Metes crítico 20% más De consumo de llama Al viajar Pero te dan El 100% de probabilidad De la ventaja Al enemigo Al inicio del combate O sea El enemigo pega antes que tú Punto Ya está ¿Sabes? Es Es el modo Vas a llorar Hasta que yo diga Bueno Pues ya está Pero Te dice Encontrarás El fulgor estigio En la posada del valle O sea La llama esta Vamos Que a comer A comer polla ¿Sabes? Es ese modo Habría que sacarse Esa vela Inicio el turno 10% de crítico Al fallar Este es bueno También Resistencia Al este Vale Vanity handeble Legendaria Gente Al golpear Si tienes equipada La red de pesca Puedes meterle un 15% De stun Si tienes equipado Algún objeto cerrado O sea De los que meten esto Un 33% De meterle Sangrado Bueno Vas stun Y sangrado Con esto No está mal Un poco como lo del Como lo del otro Como lo del El médico Si equipas un objeto manchado Al recibir un golpe Aplica al atacante Si tiene enfermedad 6 Tú Hostia Pero esto es mutocho ¿No? ¿Qué cojones me estás contando? Al recibir un golpe Aplica al atacante 6 de veneno De peste Se lo pones al tanque Y pa'lante Pero claro Tienes que tener Enfermedad Tú o él Imagino Que tú Porque ellos no tienen Enfermedades Que movida Chaval Esto puede ser Muy muy god Te pones un tanque A towns Y el tanque ese Veneno 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 Loco Esto para un flagelante Y se va poniendo Todo el rato El town Gente Que puta locura Esto Esto es un objetazo Pero brutal Bueno El que te cuento Al golpear 25% de probabilidad De meter 3 de veneno Si los puntos de vida Mayor de 75 150% Más de resistencia Al veneno Gente Te pones esto Y lo anterior No puedes Porque el otro Es oscuro Pero te llega Esto y el anterior Y ya está Te has pasado el juego La baratija de esqueleto Gente Al resistir Menos 2 Esto es bueno Esto es muy bueno Nada Duración Más 2 de duración Enflingir Veneno Vale Los turnos Esto es como El otro ítem Que llevábamos Zarpas Zanjadoras Al recibir un golpe Aplicas al atacante Menos Bueno De todo Mira Esto es como El talento ese Que cada vez que te pegaban A ti Echabas mierda Al inicio de la ronda Si la velocidad es menor Igual a 2 Te anclas Vale Esto está muy guapo Este objeto Para un tanque también Vale gente Me queda Uno Me queda uno Lo poco la llama Madre mía Que de mierdas Hemos desbloqueado Y lo mejor de todo Es que esto lo tenemos En el inventario Ahora Para la ronda 5 Acto 5 Chicos Voy a escuchar la historia Callarse Silencio en el chat Que no escriba nadie Podéis poner Pero punto suspensivo Si queréis No hagáis ruido Cobardía Vale Tengo dudas Tengo duditas Gente Y cuáles son las dudas Pues si el flagelante Le voy a meter Que yo creo que no O si voy con el equipo De antes Menos con esta Que esta no creo Que la meta O sea Mi equipo ahora sería Esto 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 Si es que lo necesito Al puto asqueroso Lo necesitamos Aunque sea para morir Gente A ver También te digo Que puedo meter a esta tía Pero es que le necesito Gente Le necesito Porque el puto asqueroso Va a ser el que cure ¿Sabes? Es que lo necesita El puto Subnormal De los huevos Que eres gilipollas Que no haces Nada decente Coño Eres una puta vergüenza Para la familia Ruined hands Contour Your family El día que tú naciste Cabronazo Pacifista Pacifista Lo que faltaba ya Virtuoso 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 He decidido He decidido Que voy a llevarme A Dimash Se lo merece Ha carrileado dos partidas Gente Es que hay que llevarle Es que es un titán Es un monstruo Se lo ha ganado Y el nombre No, no, no Que le voy a poner nombre a Dimash Dimash es Dimash Es Dismash De hecho Que le decimos Dismash Es Dismash Es que Es que Él Él es Es como Es como No, no O sea No merece la pena Cambiarle el nombre Es como Castolo En el Pro Evolution ¿Sabes? Es Castolo No le cambies el nombre Es el puto Castolo De hecho es Dismash Buenas Hola Loquete Muchas gracias Mira lo que pega Un 6 Este da puta vergüenza Pero es que le necesitamos Necesitamos un segundo tanque Necesitamos un tío Que vaya curando Luego ya nos apañaremos Igual llevamos hasta poca G A la hora Pero bueno Ya me apañaré Muchas gracias Psycho Muchas gracias Lo que mete este tío Ahora poco se habla De este señor Pero Está Está soportando Todo el peso De la ley Todo Este Tiene que lo muevan De aquí O sea Cuatro veces Y nunca ha muerto Bueno y saco tampoco Que el saco Flipas Luego dice que la gente Luego dice la gente Todo mentirosa Luego dice la gente Que el saco No tiene ley Gente Aquí está Acto 4 El sol Con su puta guitarra Y su Y la mierda Esa que lleva Que no sé Lo que es Toma 22 Acto 5 Perdón La hoz Y la guitarra Ahí está el tío El bromas El risas Jajas Bueno Esto va a ser doloroso El acto 5 Va a ser doloroso De pelotas Gente Joder acto 5 No sé ni lo que hace El boss del acto 5 Te imaginas que ahora El boss del acto 5 Gente se pone Todo el rato Bloqueos de 75 Y tiene 0 de resistencia Al veneno Te imaginas Porque es posible Sabes Y yo ahí Con el dismas Ahí Te imaginas Porque puede ser Vamos a tirar las cartitas Me siento afortunado Me ha rentado Dulces y chocolate Obtiene Le puedo dar dulces y chocolates Tío En serio Bueno esto me lo guardo Vale tenemos el cuerno de guerra Esto Mira gente Claro pero necesito una enfermedad ¿Cómo le meto una enfermedad a este? Gente Algo que folle con Yo que sé Con el flagelante Para que coja sida O algo Me le compro la comida Mosa Y que se coma No hay comida Mosa Vale Hay que hacerlo Bueno y es Gente Es que somos Gilipollas Hemos metido Al dimas Y tengo Todos los putos Objetos de veneno Es que sois un normal loco Me he olvidado completamente Y eso que me han salido Estábamos yo ahí quitándolo ¿Sabes? Cuidado 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 66% de crítico Al inicio del turno Cuidado El dismas Cuidado Que esto Si le ponemos la velocidad Full Va a ir full pepardos Tiene 11 Gente de base Es muy posible Que si luego le pongo Otra cosa De velocidad Carrile Que flipas Puede estar bien Y si le pongo esto Gente Un 15% de las veces Tendrá el bufo Nada No creo Bueno Bueno Ya veremos El puliso del medievo Muchas gracias Yojo Chicos Acto 5 Increíble Guapísimo Está genial Y por eso Lo vamos a hacer mañana A chuparla ¿Vale? Cozo por culo Me voy Aquí se queda Luego mañana Luego mañana Porque He quedado con Borja A las 10 Y son las 10 y media Ya estará esperándome Que vamos a entrenar Porque tengo que entrenar Para mañana pasármelo Título clipbait Cállate la puta boca El problema es Que llevo 5 horas 6 horas en stream Y me he puesto a hablar 2 horas Como siempre Y yo claro Yo hago mis cálculos Digo vale Si abro stream ahora Hago 6 horas 3 horas por acto Me llega Pero claro Lo que no cuento Es que voy a hablar 3 horas En fin Que mañana nos vemos Mañana final del Darkest de Añún A chuparla Otro día más Otro día conseguido Estoy reventando El puto Darkest Lo conseguiré Let's go Hasta mañana chicos Chao Hacemos una paja Y a dormir El puto Ark